Hola, amigos, muy, muy buenos días, pues estamos ya aquí en la Ciudad de México, en el campo militar número 1A, ya escuchan de fondo, espero que me estén escuchando bien, porque estamos usando micro. Pero, pues estamos ya a punto de iniciar y ver los ensayos, el ensayo general, o sea, a unos días ya de que se haga la representación de este 111 aniversario de la Revolución Mexicana. Entonces, voy a voltear la cámara y pues vamos a empezar a ver esta gran representación que nos cuenta un poquito de la historia, de los episodios importantes de lo que enmarcaron la Revolución Mexicana para este 20 de noviembre. Camis, volteo la cámara y van a ver, voy a abrir el audio para que escuchen bien, vamos a escuchar un poquito el audio. Esta representación, recordemos que la vamos a poder ver en redes sociales de la Secretaría de la Defensa Nacional y en algunos canales de televisión, vamos, pertenecientes a lo que es el gobierno federal, va a poder ver este 20 de noviembre. Esta representación también se va a estar viendo, se va a realizar sobre la plancha del Zócalo. Hace ratito se hizo, vamos, un ensayo de que previo a esta representación, se va a entregar con decoraciones y ascensos a diferentes elementos de la Secretaría de Marina Armada de México y de el Ejército y Fuerza Aérea Mexicana. Pues, entonces ya abro el audio y ya vemos que empezó la movilización, el desfogue de la plancha. Les digo, recordemos que esto se va a hacer sobre la plancha del Zócalo. Entonces voy a abrir el audio para que empecemos a escuchar lo que se dice en el sonido. Vamos. Vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Los elementos que vemos aquí en frente avanzando son parte de la sinfónica, tanto de Marina como de la Secretaría de la Día, todos caracterizados para este 20 de noviembre, para la celebración de nuestra Revolución Mexicana. La Secretaría de la Defensa Nacional se complace en invitar al Poder de México a presenciar la representación de siete pasajes históricos en conmemoración del 111 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, desde la convocatoria del Plan de San Luis, que originó el inicio de la lucha armada, seguido por la firma de los tratados de Ciudad Juárez y los principios que motivaron el movimiento campesino del Plan de Ayala. Posteriormente observaremos los acontecimientos derivados de la convocatoria del Decreto Número 1421, la promulgación del Plan de Guadalupe y la firma de los tratados de Teologita, documentos que cimentaron los antecedentes de nuestra parte magna. La concentración del poder de la riqueza durante el periodo llevó a nuestro país a sufrir posibles abusos e injusticias que nos sometieron a la desesperanza, circunstancias que motivaron a miles de mujeres y hombres a levantarse en armas para exigir mejores condiciones de vida. La voluntad del pueblo dio origen a la Revolución Mexicana, conocida en el mundo como una de las primeras revoluciones sociales del siglo XX. Este suceso histórico comentó en nuestra nación innegables virtudes que le permitieran establecer un Estado sólido y democrático. Porfirio Número 1421, el antiguo héroe de la intervención francesa, habría olvidado asesinar los orígenes para abrigar las ambiciones de pequeños grupos privilegiados. Al principio, su administración en el poder ejecutivo había permitido instaurar el orden público y acelerar el progreso económico del país. Sin embargo, con el paso de los años, el ejercicio arbitrario del poder produjo un cúmulo de abusos e injusticias contra los más desfavorecidos. Además, la explotación excesiva de los recursos paulatinamente erosionó la estabilidad política, económica y social. Ante este contexto, la población empezó a manifestar su inconformidad y las intenciones de libertad fueron perseguidas, pero no mitigadas. Algo el caso de los hermanos Flores Magón, precursores del pensamiento revolucionario, quienes comenzaron a levantarse. Con la finalidad de difundir y buscar propaganda política que contenía las demandas del Partido Liberal y Social. Y con las que lograron el inelitable despertar de la conciencia social de los titanes. El ánimo de lucha dividió las inconformidades del pueblo, que contribuyeron al estallido de las huelgas de Río Blanco en los textiles de Veracruz y del liberal de Cananea en el estado de Sonora. Movimientos que reflejaron la realidad de las bretadas condiciones laborales de todos los trabajadores. En nombre de Francisco Ibalet, hombre originario de Coahuila, cuyos principios eran intachables, empezaba a estufarse en diferentes sectores de todo el país. Su popularidad inició con la publicación de su libro, La Secesión Presidencial, en 1910. Obre en la que dio a conocer sus propuestas democráticas, con la intención de acabar con la explotación y el desequilibrio social existente. Defendiendo ferramentas y ideales, Madel convocó al pueblo a unirse a la contienda política, en apoyo al Partido Nacional y Nexionista. Conocionando el sentido y el pensar de la población para iniciar la tercera transformación de nuestro país. Durante su campaña política, Francisco Ibalet, pronunció las atrocidades del régimen. Y pidiendo firmes excursos, unos que logró convocar a miles de simpatizantes que aclamaban su proyecto. Esta situación arrasmó gravemente a las autoridades, quienes ordenaron detenernos en la ciudad de Monterrey. Posteriormente, las injusticias en su contra continuaron y fue trasladado a la cárcel de San Luis Potosí. En muchas condiciones, se enteró que Porfirio Díaz había logrado ser relecto. Madel, indignado por la noticia, se motivó un gas a defender a toda apuesta el derecho que nuestro país tiene que ejercer su democracia. Ideal que tomó como fundamento para la redacción del plan de San Luis. Actualmente, el engranaje administrativo, judicial y legislativo, obedece a una sola voluntad. Al capricho de General Díaz, quien en su larga administración, ha mostrado que el principal modificología es mantenerse en el poder a toda costa. El pueblo mexicano debe protestar contra la ilegalidad de las últimas elecciones. El plan de San Luis, fechado el 5 de octubre de 1910, las nuevas ideales de justicia y libertad propuestas por Francisco y Madel, viene a recorrer su libertad. Se refugió en San Antonio, Texas, para imprimir y publicar 5.000 copias del plan. El punto principal de este documento, el llamado que Francisco y Madero realizó para convocar a la población a levantarse el arma. ¡Mexicanos! ¡Compatriotas! Este 20 de noviembre, los convoco a que secunden este llamado. ¡Sumémonos a la insurrección armada! Sí, Denny, efectivamente, también el 20 de noviembre va a haber unos pequeños pases por los platos, por aeronaves mexicanos. Y por ahí va a haber una sorpresa, un avión. ¡Muera la insurrección! Muchos amantes de la aviación van a... Se van a emocionar de verlo y su camión de este hermosa date México. Gracias, Juan. Un abrazo y gracias por seguirnos, ya saben, compartir los videos para reconocer el trabajo de todos estos elementos que hacen su mejor esfuerzo. para tomar una ciudad emblemática, que originalmente fue llamada Paso del Norte. Por su importancia comercial, Ciudad Juárez se convirtió en una de las principales vías de intercambio en la frontera con los Estados Unidos de América, de lo cual los revolucionarios pudieron beneficiarse con adquirir armamento, municiones y perpetuos de guerra. Un saludo, Juan. Gracias por vernos. Nada más vamos a dar esa pista, vamos, nada más eso, vamos a dar esa pista, que es amarillo del avión. Hay que decir más, porque entonces todos se van a volver locos. El chiste es que sepcionen ese día. Dos sicher clubes, mysteriéndole las que me Sevilla asocing ideas de enriquecedimiento del Ejército General. Sin embargo, los generales lograron desistir los Bulbas, mientras que los barrios de el sabemos, trirens de colomb ¡Gracias! Hola, Ángel, muchas gracias. Efectivamente, no arruinen la sorpresa. Vamos a esperarnos hasta el mero 20 de noviembre, a emocionarnos más los que nos gusta la aviación, ese avioncito amarillito tan bonito que tenemos, que tenemos, chequense, bueno, es que soy mexicana y a fin de cuentas es patrimonio de la nación. Pero que se tiene la Fuerza Aérea ahí guardadito, bien cuerdito, ese va a volar el 20 de noviembre. Los enfrentamientos armados terminarían siempre que el presidente Portillería y su vicepresidente Ramón Penal renunciaran inmediatamente a su cargo. El entonces secretario de Relaciones Exteriores, Francisco León de la Barra, se encargaría infinitamente del poder ejecutivo hasta que se convocaran nuevas elecciones. Además, el general Porfirio Díaz partidía directo al exilio. Los tratados de Ciudad Juárez lograron establecer un marco jurídico que permitió la asociación pacífica del poder para iniciar el trayecto de la democracia. El 15 de octubre de 1911, Francisco Inadera y José María Pino Suárez fueron electos como presidente y vicepresidente de la República. Sin embargo, algunas facciones revolucionarias que apoyaron el movimiento armado continuaban inconformes, al no haber cumplidas todas las expectativas que habían sido depositadas en el plan de San Luis. Emiliano Zapata, distinguido hombre, cuya nobleza y liderazgo, lo convirtieron en el símbolo de la resistencia al mando del ejército libertador del sur. Al percibir las injusticias que eran ejercidas en contra de los campesinos despojados de sus tierras, decidió encabezar el movimiento de rebelión. A pesar de que Madero estaba consciente de las desigualdades y de sus constantes intentos por dialogar con los representantes de las fuerzas divergentes, no logró resolver todas las semanas. Los campesinos continuaban sometidos a numerosos abusos y los hacendados aprovechaban la situación en las tiendas de raya, para quitarles el poco sueldo que llegaban a obtener después de largas jornadas laborales. Ante esta situación, el ejército libertador del sur decidió emitir un plan en el que se expusieran los alcances y la esencia de su lucha, con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de los campesinos por medio del justo reparto agrario. El ideal de la justicia campesina inspiró el plan de Ollanas, fue expresada por el profesor Otulio Montano. Recuerden que esta representación que estamos viendo va a ser transmitida en redes sociales, en la Secretaría de la Defensa Nacional, en sus redes sociales, Facebook, YouTube. En caso también se va a ser transmitida en lo que se refiere a la televisión, la televisión abierta en algunos canales que son del gobierno federal, para poderla ver, estamos viendo un poco lejos. Pero recuerden que este es el ensayo general, definirá los propósitos para apoyar a las armas. La posibilidad y el que representa Zapata. ¡Viva Zapata! ¡Viva Zapata! ¡Viva Zapata! ¡Viva Zapata! ¡Viva Zapata! ¡Viva Zapata! Estamos casi al final de año. Este es uno de los eventos, para cerrar casi el año. El actual presidente de la república debe dar cumplimiento a las promesas que hizo en el plan de San Luis y en los tratados de Ciudad Juárez. La justicia para los campesinos es la que motiva profundamente toda nuestra lucha. El plan de allá reunió los objetivos de la lucha armada campesina. En él fue aceptado que se desconocería a Madero como presidente de la república, exigiendo la restitución y dotación de las tierras que debían ser entregadas a las comunidades, además de ayudar a las viudas y huérfanos provocados por la revolución. Vamos a averiguar, Juanito, vamos a averiguar si van a poder, yo creo que sí, salvo el año pasado, recuerden que no hubo acceso y que todo esto era vía redes sociales y vía televisión. La sublevación encabezada por los generales Bernardo Reyes, Félix Díaz y Manuel Mondragón, tuvo la finalidad de desconocer al gobierno y a todas sus instituciones para tomar procesión del poder y sobrevivir la fuerza. Mientras el presidente Madero se encoblaba en su alojamiento fiscal de las ciudadanas, fue informado sobre la traición de sus ciudadanos, a través de su crecimiento, decidió salir a Palacio Nacional para defender el orden constitucional. ¡Jóvenes caretes, unos cuantos malos mexicanos, militares y civiles, se han sublevado esta madrugada en contra de mi gobierno! En estos momentos, la situación ha sido dominada por el Fundo Honoroso General Lauro Villar, y el Palacio Nacional está en poder de tropas leales. Ustedes, herederos de las más puras y noblas tradiciones de lealtad a todas las instituciones legalmente constituidas, van a escoltarme en columna de honor hasta Palacio Nacional, para demostrarle al pueblo capitalino que hemos triunfado, derrotando a los impidentes imperiales. De esta manera, Dios caretes es soldado en el presidente Francisco Imerés, fundando la seguridad en su trayecto. Este suceso pasó a nuestra historia con el nombre de la Marcia de la Paz. Días después, las hostilidades cambiarían el destino del apóstol de la democracia. Este sería trazado por una deshonbrosa traición. El proyecto democrático que le había costado a México, de donde sangre, se encontraba nuevamente de luto por la muerte de Madero. La imposición del régimen dictatorial de Victoria Nahuerta representó una terrible transgresión a todos los esfuerzos de la lucha de Madero. La magnitud de las atrocidades cometidas en contra de todos los mexicanos, al levantar el derecho de la democracia, detonó fuertes enemistades entre los diferentes líderes revolucionarios. Seguimos viendo aquí la representación. De verdad, yo lo que puedo recomendarles y que vean es de que, pues, aquellos que son profesores, pues les dejen ver, pues, esta representación. Yo creo que, de verdad, a veces aprende más uno en este tipo de cosas, que meses ahí estudiando y estudiando y aprendiéndonos de memoria las cosas. Yo creo que esto es un muy buen aporte de parte de los elementos de las Fuerzas Armadas, en donde pueden apoyar y ver que los jóvenes y los niños aprendan sobre este episodio de nuestra historia. Porque recuerden, quien no conoce la historia, puede cometer el pequeño error de volverla a repetir. Cuando son buenas historias, adelante. Pero cuando, pues, de repente vemos que no están buenas, es más vale conocerlos. Génesis del actual ejército mexicano, que representa a las instituciones legalmente constituidas con la honrosa misión de defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación, así como garantizar la seguridad interior y coactivar ampliamente en el desarrollo nacional. El ejército, Fuerza Aérea y Armado de México, que constituyen nuestras Fuerzas Armadas, nacieron del sacrificio de las Fuerzas Revolucionarias, que en el territorio de la historia se han constituido por hombres y mujeres de origen popular. Eroderos de auténticos valores cívicos, que son el reflejo del deber de todos los ciudadanos, para acudir al llamado de la patria. ¡Viva Venustiano Caranza! ¡Viva el ejército constitucionalista! ¡Y que viva el ejército mexicano! Don Venustiano Caranza, en congruencia con sus principios, aceptó con honor la responsabilidad de organizar una fuerza armada para el sostenimiento del orden constitucional. En la hacienda de Guadalupe del estado de Coahuila, el 26 de marzo de 1913, el varón de Cuatro Ciénegas firmó el plan de Guadalupe, lo mismo que lo designó como primer jefe del ejército constitucionalista. ¡Viva el primer jefe del ejército constitucionalista! ¡Viva el ejército constitucionalista! Con este plan, Barroso se puso al frente de los sentimientos nacionales, para alcanzar los objetivos que le regresarían a nuestro país, el orden, la legalidad y la democracia. El plan de Guadalupe fue constituido por 7 puntos, en los que se estableció el desconocimiento del gobierno de Huerta, así como los poderes legislativo y judicial que de él enganaron. Además, el interno de Carranza se encargaría integradamente del poder ejecutivo al ocupar la ciudad de México y convocaría nuevas elecciones generales al restaurarse la paz. Durante la lucha constitucionalista, sobresalen dos insignes eventos que perduran en nuestra memoria nacional como los más emblemáticos de las fuerzas revolucionarias. El primer activo lugar en Topolebampo, Sinaloa, el 14 de abril de 1912, reconocido como el primer bombardeo aéreo, efectuado por el piloto, Gustavo Salinas, y el aborto del avión Sonora, lo fue lanzar de manera certera, ante pasos explosivos en el trayecto del buque federal, denominado Terrell. Esta acción, demostró la sensibilidad de las fuerzas revolucionarias, que fueron discapacitadas, frente a su objetivo, que desempeñaba actividades del armado nacional, siendo este, un precedente relevante, para la creación de la aviación militar, que actualmente, constituye la fuerza aérea mexicana. El segundo de estos eventos, es la batalla de Zacatecas, al mando del general Francisco Villa, acontecida el 23 de junio de 1914. La ocupación de esta ciudad, permitió conseguir el control de los recursos necesarios, para avanzar a la ciudad de México. Para tomar la ciudad de Zacatecas, se integró una gran fuerza constitucionalista, con tropas de la División del Norte, al mando del general Francisco Villa, y de la 1ª División del Centro, a la que perteneció el general, Tanti López, con las que combatieron al ejército federal, comandado por el general, Luis Medina Barrón. Un factor singular, para la movilización de las tropas vivistas, fue el empleo de los ferrocarrillos, aspecto que cambió significativamente, las posibilidades de las fuerzas revolucionarias. Se dispusieron de una interminable fila de vagones, para arribar al estado de Zacatecas. En punto de las 10 de la mañana, el Centauro del Norte, ordenó iniciar sus ciudades. De pronto, se escuchó un estremecedor salido, por el estallido de un abrazo. de la Comunicado, de la Comunicado y de la Comunicado, de la Comunicado. ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 El licenciado Eduardo Kirgui, a cargo del gobierno del Distrito Federal, y por el Banco Constitucionalista, se presentaron los federales Álvaro Ombrogón y Lucio Blanco. En la primera acta, se definió como las fuerzas constitucionalistas entrarían a la capitana. En el punto más relevante de la segunda, se acumularon las condiciones en que se ejecutaría la evacuación y disolución del Ejército Federal, así como de las dependencias de la Armada Nacional. Este hecho permitió la organización de las Fuerzas Armadas, de las que somos herederos. El Ejército, con su arma de aviación militar, evolucionó a la Fuerza Aérea y Armada de México. Sin embargo, los acuerdos alcanzados no perduraban, y las discordias entre Carranza y Villa apenas comenzaban a festarse. A pesar de los esfuerzos de la soberana Convención de Aguascalientes, la agitación revolucionaria continuaba la pena, por la instauración del gobierno convencionista. El 4 de diciembre de 1914, se reunieron Francisco Villa y Emiliano Zapata, en el pueblo de Xochimilto. En ese momento, ambos líderes se sentían identificados, pues la lucha armada tenía finalmente la oportunidad de recompensar los esfuerzos del pueblo. Durante la entrevista que sostuvieron unos cabrillos, Villa manifestó su apoyo para retomar los principios que habían sido expuestos años atrás en el plan de allá, para exigir el reparto agrario y alcanzar la justicia popular. Días después, las fuerzas de los generales Francisco Villa y Emiliano Zapata, entraron a la capital en una incalculable columna de tropas que desfilió a pie y a caballo. Al término de los despejos y de todas las ovaciones del público, se les ofreció a los líderes revolucionarios un banquete al interior del palacio nacional. Posteriormente, cuando ambos caudillos entraron en el salón presidencial de la República, se desarrolló uno de los momentos más psicólicos que permanecen en nuestra memoria. Gracias a una fotografía que capturó para la eternidad la escena en la que se expresaron con sarcasia, sobre quién sería el que ocuparía la silla presidencial, que en algún momento fue símbolo del poder de Porfirio Díaz. Mire, general, ahí está la dichosa silla. ¡Dálela! ¡Siéntese con confianza! No, mi amigo, siente su fe. Esa silla no es para mí. Ya ve, general, si hasta cómoda está. Siéntese, aunque sea para la foto. No, general Villa. Yo no. Lo mío, lo mío, es la tierra. No es en el gobierno. Y mientras no haya justicia para el pueblo, tampoco habrá paz para el gobierno. Acto seguido a este incisimo evento, sobrevino una breve ocupación en la capital. Inmediatamente, Francisco Villa regresó al norte para reactivar el arrastramiento de sus fuerzas y Emiliano Zapata y Sur para verificar la restitución de las fuerzas. Mientras que Carranza de Obregón preparaba este ataque para detener el gobierno imperino convencionista. Habiendo triunfado la causa constitucionalista, se hizo a todos el Congreso de Constituyentes a partir del 1 de diciembre de 1916, en el plato que vive del estado de Querétaro, donde se respiró un ánimo condensador y lleno de expectativa. ¿Cuántos son los parlamentarios se dirigieron en dos personas? ¿Cuántos son los parlamentarios? Los radicales en contraposición de los liberales federales que comenzaron las sesiones del Congreso. Las pugnas finalmente llegaron al polio. Momentos de ansiedad y de entusiasmo fueron los que procedieron a las discusiones sobre los artículos repuestos, como fue el caso de la instrucción pública. La invitación del gobierno de la nueva corta baja Bueno, pues, queridos amigos, ¿qué decían que les iba a dejar ver todo? Pues no, aparte que yo entiendo que, pues, por la distancia, pues, vieron una cosita así, pero de verdad, les vuelvo a hacer la invitación. Este próximo 20 de noviembre pueden verlo en redes sociales de la Secretaría de la Defensa Nacional y también en ciertos canales de televisión. Este 20 de noviembre va a haber un gran festejo alrededor y en torno a este 111 aniversario de la Revolución Mexicana. El presidente de la República va a dar los ascensos y reconocimientos a diferentes elementos de las Fuerzas Armadas. Posteriormente vamos a ver esta representación y después culminará con el desfile del desfile cívico-militar que siempre y tradicionalmente se hace aquí en el Zócalo, en la Ciudad de México. Les recuerdo, estamos en el campo militar 1A. Aquí es donde se hacen todos estos ensayos, toda esta revista, para que el 20 de noviembre sea espectacular. Bueno, pues no se vayan, todavía tenemos más material y vemos que encontramos. Ya saben, entrevistas y demás, ustedes pregunten, ustedes comenten, compartan nuestros videos. Nos vemos el ratito. Yo soy Yeya Tapia y esto es Conociendo Más MX. ¡Vaya!